¿Qué show mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast El Gemelo Malo, episodio número 3. Y pues muy feliz y contento de estar nuevamente con ustedes. Vaya apoyo que me están dando el segundo episodio, salió muy bueno, consiguió más vistas que el primero. Entonces estoy muy feliz que se esté manteniendo ese ritmo y vaya creciendo poco a poco. Muy bien, vamos a entrar directito a los temas, vamos a entrar directo a la platicada, a las experiencias, los temas, experiencias personales que pasaron este fin de semana. Pero primero vamos a empezar con un tema muy importante que recientemente se acaba de dar, se acaba de hacer oficial. El aumento de salario mínimo para los trabajadores en México, obviamente para los que me están escuchando que no son de México, hay dos salarios mínimos. Estos salarios mínimos son de acuerdo a si está en frontera, sobre todo con Estados Unidos, llega a tener un salario mucho más alto del que los estados no están en frontera con Estados Unidos. En este caso, yo vivo en Tijuana, Baja California, entonces por lo tanto estamos dentro de la frontera de Estados Unidos. Por lo tanto es uno de los estados donde el salario mínimo ha aumentado favorablemente para los empleados y no tan favorable para los emprendedores. Este vendría siendo mi caso, ¿no? Bueno, y los datos para el siguiente año del dos mil veinticuatro, el salario mínimo va a subir hasta un trescientos setenta y cuatro punto ochenta y nueve pesos. ¿Esto qué quiere decir? Aumentó un veinte por ciento, un veinte por ciento el salario mínimo comparado del dos mil veintitrés al dos mil veinticuatro. Del dos mil veintidós al dos mil veintitrés, si no me acuerdo muy bien, fueron el dieciséis por ciento, también fue algo elevado. Pero aquí el tema importante es, vamos a ver lo favorable y las cosas malas que puede llegar a traer esto, sobre todo en la ciudad de Tijuana. Esto lo voy a hablar de acuerdo a mi experiencia personal como empleado y como emprendedor, que tengo que pagar tres salarios y les voy a contar la situación que estamos viviendo en Tijuana. ¿Y por qué? Sobre todo porque hay un influencer, vamos a ponerle un creador de contenido, famosillo aquí en Tijuana, que no lo voy a mencionar y no voy a tratar de darle referencias. Pero él, cuando se hizo este anuncio, lanzó como un video donde en buena hora López Obrador, por fin no había visto ningún otro presidente que lanzara esto y que no sé qué, que otro gobierno un veinte por ciento de salario mínimo, que esto va a ayudar mucho a la economía y que no sé qué. Y yo me quedé como que, ¿en serio piensas que va a ser favorable ese aumento tan descarado? Y lo digo con todo sentido, sobre todo para los microempresarios, para los pequeños emprendedores como lo soy yo y ahorita les voy a explicar el por qué. Pero lo que se me hace un poquito tonto de su parte es de que él está metido dentro del ambiente restaurantero y el ambiente restaurantero es uno de los ambientes donde más problemas hay en cuanto a los salarios mínimos y los salarios competitivos. Entonces, dije, este vato, o sea, no sabe lo que está diciendo. Sí, qué bueno que están subiendo el salario mínimo, este, pues bien por los empleados, mal para los patrones, sobre todo patrones de, como les vuelvo a mencionar, microempresas o pequeños emprendedores que tienen uno o dos empleados. O sea, todo eso, aumento, va a complicarse. ¿Por qué les explico? Ese aumento es un aumento fijo, es un aumento, es un costo fijo, es un costo directo, vamos a ponerlo así, hacia tu negocio, hacia tu emprendimiento. ¿Por qué? Este es un costo directo porque, ¿qué es lo que aumenta? Está aumentando los salarios, un salario que se va a mantener directamente constante durante todo el siguiente año. No es que vaya a subir, no es que vaya a bajar nuevamente, pero todo el siguiente año se va a mantener. ¿Qué pasa? Estos costos directos también los podemos ver en la renta, en la luz, en el agua, el internet, todos estos costos que son a fuerzas que los debes de llevar para mantener tu negocio. No es como este año, 2023, que hubo un momento donde es que todo está subiendo, todos los ingredientes están subiendo de los restaurantes y ese tipo de cosas. Es diferente porque esos son costos variables, porque ¿qué es lo que pasa? Si te suben el huevo, si te suben la tortilla, por ejemplo, para restaurantes, para otras cosas. En mi caso, les voy a poner de ejemplo, en mi caso, todo lo que es sabritas, Coca-Cola. Ahora, si supongamos, a mí me venden la Coca-Cola a 10 pesos y yo la vendo a 15, le gano 5 pesos. Pero, si me suben de repente, de golpe, la Coca-Cola de 10, me la suben a 15, pues si yo quiero seguir teniendo el mismo margen de utilidad, pues yo ya no la voy a vender a 15, la voy a vender a 20 y voy a tener mis mismos 5 pesos que siempre he ganado. Yo, ¿de dónde gano? Es del tiempo de renta de los, ¿cómo se dice? De las computadoras. Pero, si me sube un costo fijo, un costo directo, ahí es donde ya me puede afectar un poquito mi negocio. Entonces, por eso, imagínense ahora los restaurantes, el que le suban el sueldo mínimo. Si de por sí son a veces restaurantes donde no pagan ni siquiera el mínimo y se van con pura propina, pues ahora no les está subiendo el huevo a la tortilla. O sea, antes, ¿qué era? Pues subes los platillos directamente, ¿no? Pues, oye, me subió el huevo para este platillo, pues sube ese platillo nada más. O me subió para este otro, subo ese otro nada más. Ahora estamos hablando algo directo. Si de por sí ya habían tenido que subir cierta cantidad de precio a sus platillos para recuperar ese aumento de ingredientes, ahora estamos hablando un precio que ni siquiera va a bajar ni va a subir durante el año. Entonces, va a ser un precio estable, que es el salario mínimo de los empleados. Y esto va a afectar a muchísimos restaurantes, pequeños negocios, pequeños emprendedores. ¿Por qué? Porque es un gasto directo que tienen que ver ellos cómo hacer reducción de costos o aumentar sus precios directamente. Entonces, creo que al principio esta persona no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, sobre todo para Tijuana, porque ojo, esto muy bien por parte de las maquiladoras y no también, ahorita les voy a decir el por qué. Pero Tijuana, Tijuana, Baja California, la verdad no les podría decir los demás municipios, Tecate, Mexicali, Ensenada, Rosarito, que bueno, al final de cuentas son lugares turísticos, son lugares de gastronomía alta. Entonces, yo por lo menos de Tijuana les voy a contar. Tijuana, la mayor parte de los negocios son negocios restauranteros, son negocios de alimento. Imagínense cómo les va a pegar a los restaurantes. Si es un restaurante que tenía cinco meseros, tres cocineros, ¿qué es lo que van a hacer? 20% de ese salario, yo pues pago una persona. Pero lugares donde pagan tres, cuatro, cinco personas, ya es un incremento significativamente alto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si antes tenían cinco meseros, cuatro. Si antes tenían cuatro, van a tener tres. Van a reducir el personal, porque lo que les aumentó directamente fue el personal. Si ya se estaban estabilizando con la subida y bajada de precios, ahora que les suben este salario, pues se los va a disparar. Van a tener que volver a subir precios, van a tener que buscar maneras de reducir costos. Y ciertamente, Tijuana por lo menos no está en una buena situación económica, porque desde julio, personalmente, se ha visto un decremento de ingresos en las tres sucursales. Y yo personalmente he visto en diferentes grupos de Facebook, en Instagram, donde hay gente que entra de negocios de emprendedores y así, restaurantes. Más que nada, les digo, meramente el 80% de esos restaurantes de emprendedores, alimentos, comida, más que servicios. Entonces, entras y gente quejándose desde julio a agosto de que las ventas estaban bajando. Entonces, imagínense ahora con este aumento de costo. Entonces, no creo que sea algo favorable para la economía recientemente. O sea, qué bueno para los que se van a quedar con trabajo, porque va a haber mucha gente que no se va a quedar con trabajo. Y esa gente que se va a quedar con trabajo, qué bueno que les van a subir el salario mínimo. La verdad, se lo merecen altamente, pero la situación para emprendedores va a estar difícil. Para tu patrón va a estar difícil la situación, porque tiene que haber muchos, 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 muchos ajustes. Y vamos a ver una nueva desbalanceo de precios entrando el 2024. Ojo, ya lo están empezando a hacer las empresas, los productos ya los empiezan a hacer. Otra vez vamos a ver desbalanceo, aumentos de productos básicos. ¿Por qué? Porque si ahora una empresa grande con muchos empleados le aumentan su salario mínimo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aumentar sus productos más que nada. Entonces, ahora vamos a ver otra vez productos básicos, elevar sus precios. Ya lo estoy viendo ahora en Coca-Cola. Coca-Cola es el primero que acaba de empezar con sus aumentos de precios. Entonces, justamente se anunció el aumento del salario mínimo y, pum, ticket, ya empieza a haber aumentos en diferentes productos de Coca-Cola. Antes de enero, cuando normalmente los hacían en enero, febrero o en marzo. Que era cuando ya más o menos podrían hacer un balanceo, ver cómo está la situación y se hace el ajuste de precios. Pero no, no se están esperando a que sea enero. ¿Por qué? Porque esto es algo muy inteligente por parte de Coca-Cola. Aumentamos los precios ahora en diciembre, que la gente todavía tiene dinero. Que la gente se está enfocando en comprar cosas, en comprar regalos, todo eso. No les importa gastar. Porque, ¿qué es lo que normalmente hacía? Lo hacían en enero o en febrero. Y la gente, uy, la caída, la cuesta de enero, la cuesta de enero, la caída de enero. ¿Y qué es lo que hacía? Pues no compraban. No compraban productos y decían, ay, aumento de esto, de esto. Y la gente se quejaba y todo eso. Y pues, decían, pues, compran menos. Pero ahorita lo van a hacer. Van a aprovechar estos últimos días de diciembre para hacer esa elevación de precios. Entonces, inteligentemente, cuando nadie se dio cuenta. Y lo más seguro es que en enero hagan otra elevación de precios. Pero, ¿qué va a pasar? Como ya habían hecho un segmento en diciembre. Ahora que lo hagan en enero, en febrero, no va a ser tan grande. Entonces, van a decir, ah, subió, pero no subió tanto. ¿Cuándo te hicieron, o sea, dos elevaciones? Una en diciembre y una en enero o en febrero. Ahora vamos, eso es para los pequeños negocios. Para las pequeñas empresas. Gente que tiene una, dos. Ahorita les voy a contar mi caso personal. Pero vamos a ver ahora a las maquiladoras. Mi hermano Pedro, que todavía trabaja en maquiladora, me dice. La situación está difícil. ¿Por qué? Porque hay muy baja producción. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ya todo está automatizado. Tienes empleados que se trabaja con el mínimo y se lo vas a aumentar. Nuevamente, si tu línea de producción era de 20 personas, la van a tratar de hacer de 15, de 14, de 13. Y ahí es donde ellos van a reducir sus costos. Y va a empezar un cortadero de personal porque, porque es un aumento, creo que exagerado, donde todavía no había una estabilidad económica, sobre todo todo este 2023 que acaba de pasar. Entonces, sí, sí, está preocupante. Les vuelvo a mencionar. Qué bueno por parte de las personas que trabajan sobre el sueldo mínimo. Pero para nosotros, los empleadores, se viene dura la cosa y hay que aprender. Ahora les menciono. Ahora sí, caso personal. Yo ya hablé con mi muchacho. Les conté la situación. Obviamente, yo les estoy pagando el total que debe de hacer ese salario mínimo. Aparte, pues, de que es un negocio, vamos a ponerle, entre comillas, informal. Porque, pues, las actividades son muy sencillas. Este, atención, limpieza, todo esto es muy, muy, este, pues, vamos a ponerlo informal. Este, básicamente es para que puedan tener un dinerito para apoyar los tres meses, seis meses y todo el rollo. Este, para que puedan hacer, este, pues, este, un guardadito. Y de ahí que puedan, este, impulsarse hacia sus otros proyectos. Hacia un empleo de verdad, vamos a ponerle un empleado, un empleado donde les lleguen a pagar más. Hasta eso, yo los, yo los apoyo bastante en esa parte. Pero sí les comento que la situación está, está algo, algo difícil. ¿Por qué? Porque en los gigas, en dos mil veintitrés, dos mil veintidós fue un año espectacular. Pero en el dos mil veintitrés empezamos igual, un poquito mejor, pero solamente los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo. En junio empezamos a ver un decremento. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Fueron bajones muy, 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 muy pronunciados. Noviembre empezó a subir y diciembre ahorita, ahí la llevamos. Va bien, se ve que va a salir mejor que, que noviembre. Entonces, digo, puta, este, es que esos últimos, estos últimos meses han sido muy difíciles porque hicimos, este, por abajo de los, de, de lo que se hacía en dos mil veintidós y de los primeros meses del dos mil veintidós y se esperaba que siguiera incrementando o que se mantuviera. Entonces hubo meses que fue hasta la mitad de lo que hacíamos normalmente en enero o en febrero o en marzo de este año. Estos últimos cuatro meses, cinco meses. Entonces, espero que para el dos mil veinticuatro sea un reflejo del dos mil veintitrés por lo menos. ¿Qué pasó? No sé si se acuerdan. Dos mil veintitrés pasa esto, elevación de precios, inflación y todo el rollo suben. Que las sabritas, la coca, el huevo, los cereales, todo lo básico sube. Al igual que subió el, el salario mínimo un dieciséis por ciento, pero ahora un veinte por ciento, pues ya es un poquito marcado. ¿Qué es lo que pasó? La gente iniciando el año del dos mil veintitrés tuvo dinero. Entonces la gente empezó a gastar hasta eso. A pesar de que las cosas estaban caras, unos pues sí se guardaron, sí empezaron a ahorrar, pero tenían con qué gastar. ¿Por qué? Porque el salario mínimo había aumentado. Bueno, esperamos que este dos mil veinticuatro sea un reflejo igual que el dos mil veintitrés. Que por lo menos tengamos enero, febrero, marzo, abril, meses fuertes y que ya los siguientes por lo menos encontremos una estabilidad económica en cuanto a elevación de precios, el salario, ajuste de costo. Pero eso es lo que espero, por lo menos de estos negocios, ¿no? Que pueda haber esa estabilidad y que mejore mucho la situación para poder empezar a aumentar la capacidad de eventos, que volvamos a tener ese porcentaje del 30% o más de utilidad, no de utilidad, de capacidad, o sea, de afluencia que llegan a los locales. Nuestra meta es el 30%, pero estamos ahorita rozando el 30%. Tendría que ser para que fuera todo bien, arriba del 30%, pero estamos rozando el 30%, incluso un poquito abajo. Entonces, sí está preocupante la situación para el siguiente año, sobre todo con el aumento de salarios. Pero bueno, hay maneras de cómo ajustarnos, vamos a ver cómo vamos a pasar esta. Pero nosotros estamos bien, pero no me quiero imaginar la demás gente de Tijuana. Y vuelvo otra vez a lo que decía al principio, o sea, la gente, esta persona que dijo, ay, te lo aplaudo López Obrador, que hayas aumentado el 20%, creo que hay mucho mayor análisis y mucha mayor estrategia que se debe de llevar a cabo, sobre todo cuando conoces que Tijuana es un lugar donde nacen muchos emprendimientos, donde nacen muchos restaurantes, y que dependen mucho de la mano obrera, y sobre todo que tenemos a la ciudad más fuerte de Estados Unidos, San Diego, una ciudad económica fuertísima, pero que también está pasando por mala situación. Entonces, en realidad creo que la situación económica de Tijuana, independientemente de los otros estados que están en frontera o del salario mínimo que se encuentra en el centro de México, es algo que se debe de analizar y no se debe de aumentar el salario tal cual así un 20%. Esperaría que el siguiente año se pueda hacer un análisis considerable y ver si sí es necesario ese aumento de 20%, sino lo que estoy yo viendo en Tijuana, desde que empezaron 2023, o sea, 2022 como que se recuperó por pandemia, pero 2023, de todo lo que va del año, ha cerrado muchos negocios, muchos restaurantes, y lo primero que he visto es que ha aumentado mucho los precios de los productos, y ahora imagínense con lo de los, ¿cómo se dice?, del salario mínimo, entonces creo que puede complicar mucho las cosas. Ha habido muchos emprendedores, muchos amigos que han cerrado sus negocios, que han votado a gente porque no les pueden terminar de pagar, porque ahora sí que la utilidad no es la suficiente como la deberían de tener, empresas maquiladoras, a pesar de que haya crecimiento, o sea, trabajo hay en Tijuana, pero creo que cada vez es menos, creo que cada vez se ve que está, que hay menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de emprendimiento, rentas altísimas por la gente que viene de San Diego, tanto de vivienda como comerciales, entonces es una mezcla muy agridulce, donde, pues sí, algunos se ven muy favorables a estos cambios, pero otros no. Solamente creo que, concluyendo, puedo decir que hace falta un balanceo, y hace falta ver más a detalle la situación de Tijuana. Pero bueno, esperemos, yo no soy un experto economista, pero espero que estos comentarios van desde una manera personal, conforme a lo que yo veo como un emprendedor, como una persona que tiene negocios propios, pero esperamos que sea lo mejor para todos, tanto para ambas partes, tanto como los empleados como los empleadores, y que se recupere un poquito económicamente, que la gente salga a gastar, salga a comprar, salga a hacer ese flujo de efectivo, de dinero, entonces, ahí tenemos, como se dice, ahí tenemos una situación nueva, y que estaremos manteniendo a detalles para este 2024, lo más seguro es que vaya a tomar otra vez este tema más adelante en el 2024, para contarles cómo va esta situación. Y otro tema que está, algo interesante, es de que uno de los juegos más famosos, ahora sí, si no saben de videojuegos, es el de los juegos más famosos, Fortnite, este juego de disparos que tiene un montón de franquicias, uniéndosele a él cada mes, hay muchas skins donde de repente puedes traer el atuendo del John Wick, puedes traer atuendos de personajes de Star Wars, de Marvel, de Dragon Ball, de una infinidad de personajes, cada vez, para mí, a mi parecer, cada vez está rompiendo las barreras de lo que va a ser el verdadero metaverso, el verdadero conexión del internet de los juegos, donde tú tienes tu cuenta y puedes jugar cualquier juego, con las skins, con los aditamentos que tienes, con todo lo que tienes de un lugar a otro. ¿Qué otro juego se estaba asimilando a Fortnite? Era Roblox. Roblox era una plataforma donde, pues sí, tienes tus juegos creados por gente, donde tienes tus atuendos y los puedes usar en un juego o en el otro, puedes comprar atuendos nuevos para ese juego específicamente, tienes tu dinero virtual, lo puedes mandar, y pues hay creaciones de un montón de modos de juegos por parte de los mismos jugadores. Fortnite empezó a implementar esto, pero ahora, la verdad, que se volaron a barda prácticamente lo que están diciendo, estamos listos para hacer el juego número uno, o la plataforma número uno de juegos, donde vas a ir a jugar diferentes juegos, pero siendo Fortnite, o siendo Epic Games, o siendo esta empresa que se va a llevar todo. ¿Por qué? Porque ahora sí, de por sí, Fortnite, este videojuego, tenía todas estas colaboraciones de atuendos, de diferentes personajes, de diferentes marcas, inclusive hasta pilotos de Fórmula 1, entonces tú los podías usar en sus modos de juegos originales, de Battle Royale, de disparos, inclusive había otros modos de juegos que sus jugadores nuevamente pueden hacer, entonces hacían réplicas de The Mongols, hacían réplicas de los juegos del calamar, ya empezaba a parecerse a Roblox. Han habilitado tanto esa creación de videojuegos, que inclusive hasta ellos mismos se han puesto a hacer modos de juegos oficiales para Fortnite, y acaban de sacar tres modos de juegos oficiales y uno de ellos es Lego Fortnite. Lego Fortnite es prácticamente Minecraft, pero en Fortnite y con monitos de Legos, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en este mundo? Te metes tú a Fortnite y tienes este modo de juego que se llama Lego Fortnite y es lo mismo que Minecraft. Ponte a picar madera, ponte a picar bloques, ponte a picar Legos, minar para árboles, lutear, pelear contra calaveras, hacer tu casa, construir tu casa con materiales, con piedra, con arbustos, con diamantes, con lo que sea, muy parecido a Fortnite. Entonces, ya están metiendo ese juego y me imagino que con futuros updates, actualizaciones, van a irlo mejorando. Pero no es todo. Ahora acaban de sacar también el otro modo de juego que es Fortnite Racing por Rocket League. Rocket League es otro juego de carros donde normalmente se juega como si fuera fútbol, pero con carros pegándole a un balón de fútbol para anotar goles. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos ya habían implementado un carrito como para moverte en el mapa y así, pero ahora van a sacar un modo especial donde solamente puedes entrar a correr. Entonces, ahora vas a correr con los carritos que normalmente jugabas en Rocket League, los vas a poder jugar en Fortnite, Fortnite Racing, que están implementando, están metiendo un juego dentro de otro juego. Entonces, tus skins o tus logros que vas a ir llegando, haciendo, te van a ayudar a ayudar a mejorar también en Rocket League, no nada más en ese modo de juego. Y otro modo de juego que es el Fortnite Festival, que el Fortnite Festival es prácticamente el Guitar Hero o el Rock Band donde va a haber para cantar, batería, bajo y guitarra, igual como lo había en Rock Band. Por el momento es solamente con las teclas de tu teclado, pero ya hicieron un comunicado donde quieren implementar la función de, este, la función de que lo conectes tu guitarra de USB, del Guitar Hero o unos nuevos periféricos que vayan a sacar tu batería, tu micrófono, entre, entre esos aditamentos para que puedas jugar. Entonces, si se fijan lo que están haciendo, estamos teniendo juegos que normalmente ya jugábamos, se están apropiando, de ellos y lo están metiendo en su juego. Entonces, al final de cuentas va a llegar un momento donde vas a entrar a Fortnite y vas a tener infinidad de modos de juegos por oficiales, tanto de ellos de Fortnite, como no oficiales que van a ser similitudes a otros juegos. Pero por el momento ya tenemos, vamos a empezar a tener el Guitar Hero Rock Band dentro de Fortnite, un juego de carreras que le podría hacer competencia a un Mario Kart o a otros juegos de carrera y el Fortnite y Lego que le está haciendo competencia a Minecraft. Es lo que estábamos viendo nosotros en Ready Player One, un metaverso, un lugar donde con una cuenta puedes accesar a miles de juegos, miles de mundos donde vas a traer tus mismas skins para cada juego. Entonces, lo que ya compraste es para un juego, lo puedes utilizar en otro o puedes adquirir nuevos editamientos para ese juego en específico. Una infinidad de posibilidades, entonces, creo que Fortnite ya está tomando esa delantera de convertirse en lo que vimos en la película de Ready Player One donde veíamos colaboraciones y cameos de sin fin de películas, videojuegos. Lo estamos viendo por fin en Fortnite y se está volviendo una realidad donde tienes una sola plataforma y puedes jugar sin finidad de juegos que van a estar relacionados de alguna manera. Y bueno, esos son los temas que me interesaron esa semana. Vamos a pasar ahora a lo siguiente y los temas personales, las anécdotas. Vamos a ver qué me pasó esta semana y vamos a empezar con una historia muy chistosa. pues iba saliendo del local de Fuentes iba a Soriana a comprar unas sopas maruchans para tener ahí en los locales y pues llegué rápidamente había bastante filita más o menos para pagar pero dije bueno, tengo tiempo, agarré mis sopitas, las puse en el carrito y de esas veces donde se hace la fila larga se va haciendo la fila larga y son dos filas había dos cajas pero como que estaba así larga la fila y como que se unían y se veía como si fuera una sola fila yo no me había dado cuenta de eso y yo pensé que haz de cuenta estaba la fila larga se unían pero esta fila era de la primera caja mientras que la otra fila terminaba donde más o menos se estaba uniendo entonces digo llego yo y digo ah pues esta tiene menos porque la otra se estaba alargando y dije bueno pues voy a llegar ahí y aparte no estaba marcado tan 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 así de que ah son dos son dos filas y se hace en una sino que estaba como que más bien una señora de esas señoras este que caen en el palo estaba una señora en medio de las dos como diciendo la que avance más rápido o la que tengan o ahorita la que avance más rápido la que salga a esa me voy como diciendo ay yo estoy haciendo una única fila para irme a la que me conviene entonces yo llegué me puse en una de las filas pensando de que pues así llego me pongo y me voltea a ver la señora y me dice hey es una fila y yo le digo ah sí estaba usted estaba estaba usted aquí no 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 es que es una sola fila para estas dos cajas y yo como que what the fuck como una fila va a ser para las dos cajas no es y le digo como y me dice sí 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 es que de aquí se está viendo para dónde para qué caja vas y yo como que no mames señora la fila no funciona así fórmense en su fila y ahí se queda y ya si se quiere cambiar la fila se cambia pero ella bien conveniente como que ella estaba organizando a la gente de que si llegaba cualquiera de esas dos cajas le decía pongas atrás porque yo ahorita voy a escoger a ver a cuál me conviene irme y ya usted ahorita también escoge a cuál se va y yo como que ok bueno y voy y me formo atrás de ella que atrás de ella había dos personas más o sea dos carritos más y me formo y hagan de cuenta que estaba ella dos personas más y yo entonces me formo atrás y en cuanto me formo ella por estarse peleando ella por por estarse perdón perdón antes de antes de de formarme cuando ella estaba medio peleando conmigo como reclamándome yo me di cuenta que abrieron una caja más pero como que atrás de ella pues o sea como dos cajas atrás de ella abrieron una y hablaron y le hablaron a la señora que estaba justo atrás de ella de esta señora que andaba renegando conmigo entonces le hablan a la señora que está atrás de ella la pasan a la caja nueva que están abriendo y yo por dentro riéndome entonces yo ya voy y me formo atrás de las otras dos personas que están me formo atrás de las otras dos personas y la señora se queda así como que ya o sea como ella no había escogido una una como se dice una caja se quedó así como que bailando entonces ahí va a pelearse con la nueva como se dice con la nueva en la nueva caja donde entró la señora y ya yo ey ey por qué se mete si yo estaba antes y así la señora la señora que había pasado primero dice ay nada más voy a pagar una leche y traía un cartón de leche nada más y otra cosita y la señora no, no, no pero es que yo estaba antes y que no sé qué y la señora se quedó así y ya luego como que se acercó y se empezaron a pelear ellas dos y ella dije ah pues ya chingue ya estoy aquí ya nada más me quedaban la señora las dos señoras que se estaban peleando una más y yo y yo así como que pinche vieja ándele por andarse por andar renegando y haciendo sus pinches filas inventadas la señora ahí renebona por otra parte el día viernes este fue la posada de mi hermano de donde trabaja de Samsung de ahí de la maquiladora y pues él se fue y él me dijo va a haber after en nuestra casa y yo ok no hay bronca yo me quedé aquí en el local me quedé jugando haciendo tiempo hasta las dos de la mañana porque como es era en el estadio de los Zonkies de un equipo de básquetbol aquí en Tijuana entonces pues por lo general ese tipo de eventos siempre están cronometrados y se termina y pues está cerquitas de la casa entonces se lo propuso porque si no era irse a las pulgas o a otro lugar donde está más lejos y la verdad salen de las posadas porque pues me tocó vivirlas sales pero súper zumbado de las posadas sales pero a lo a lo que le sigue ¿no? de ebrio entonces pues ya yo hice tiempo ya llegaron las dos llegué a la casa preparé ahí una bocinita y ya llegó mi hermano empezaron a llegar llegar primero este dos dos amigos de antes de cuando yo trabajaba ahí en Samsung y ya ¿qué onda? ya lo recibí que todo mi hermano todavía no llegaba ya llega llega una amiga una muy buena amiga que se junta bastante con los otros y ya yo así como que llegan ellos dos así como que desesparadillos no que ya hay que acomodar todo no que saca la bocina y yo ¿por qué? pues si van a ser yo me imaginaba unas cinco o siete personas algo así ¿no? y le decía no pues es que es que van a llegar muchas más y sobre todo porque llegué a la casa y cuando llegué a la casa ya como que habían preparado la hielera y aparte habían dejado tres botellas de tequila y un chingo de botellas de square de tres litros y dije a la madre pues iba a venir bastante gentecita al parecer y dije madre si ya vi que llegaron esos esperados pues que tanta gente no es que invitamos a todos los que se nos se nos paraban enfrente los invitábamos y que no sé qué para que vinieran y yo a la madre y mi amiga no pues van a venir veinte personas por lo menos unas veinte y que no sé qué y yo madre o sea yo no esperaba que vinieran tantas no pues vamos a sacar las cosas a la parte de afuera saqué la bocina la hielera este pusimos una mesa ahí me ayudaron así todo rápido y ya empezó a llegar la gente y pues la verdad está bonita la experiencia porque yo tengo que les gusta hace me salí en el dos mil diecinueve ya voy pa pa cuatro años que 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 no estoy ahí con ellos y cuatro cinco años y la verdad se siente bonito ver a todos esos compañeros que antes este llegué a trabajar con ellos este la verdad muchos de ellos los veo igual este a uno que otro lo vi un poquito más jodido y todo eso pero también este me dio mucho mucho gusto ver a Mauricio Mauricio Vargas así pues este menciono su nombre porque fue mi primer uno de mis fue mi primer jefe directo o sea no era el jefe jefe pero era mi primer jefe directo mi primer responsable cuando yo entré en ese en ese tiempo a Samsung como como pues apenas mi primer año y la verdad me enseñó mucho este me llevó por buen camino este ahí nos tuvo bastante paciencia nos enseñó este bastante llegué a tener me acuerdo un encontronazo con él porque pues no hicimos match en algún proyecto algo así y tuve un encontronazo con él pero al final de cuentas lo hablamos los dos y todo súper bien entonces creo que fue una muy buena este primer persona que que tener como jefe directo porque fue muy flexible dio mucha confianza entonces este me dio mucho gusto verlo que estaba este que haya llegado ahí a la casa junto con otros amigos que pues este son bastantes de mucho de alguno que otro no me acuerdo su nombre de otro si me acuerdo de varias experiencias no con todos trabajé directamente sino que eran como que en partes y pues llegó ahora sí que el director el mero mero de ingeniería este el ingeniero Iván entonces también otros de los que digo este wow un gustazo este volverlo a ver porque también fue una de las personas que nos tuvo mucha confianza a mi hermano y a mí este que siempre nos pedía cosas y siempre le respondíamos siempre nos este nos trató muy bien siempre nos mantuvo nos tuvo mucha confianza sabía que por lo menos hacíamos nuestra chamba bien entonces siempre lo reflejó y siempre este nos dio chanza este nos dio beneficio porque siempre este pues hacíamos nuestro nuestro trabajo hacíamos las cosas bien algo que cuento mucho que cuando trabajamos cuando yo trabajaba en Samsung era que este era hacer bien las cosas hacer las cosas bien tratar de sacar siempre lo mejor de la chamba del trabajo y él nunca nos negó un permiso un viaje que teníamos muy 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 marcado cuando trabajaba en Samsung era ir al EDC Las Vegas entonces siempre pedíamos viernes sábado domingo y lunes para pues poder ir y regresar tranquilamente entonces siempre fuimos muy directo con él siempre le decíamos la verdad a donde íbamos oye Iván sabes que necesito permiso para faltar estos días ¿a dónde van? y mucha gente pues a veces por miedo a que le que le nieguen el permiso este pues dicen mentiras no es que tengo que ir a tal parte o tengo que hacer tal cosa este anécdota les cuento una una señora que trabajaba antes ahí en Samsung este que era parte de ingeniería pues una vez no se le ocurre pedir este pedir permiso pide permiso tres días creo dos días y dice no es que van a mi hija se siente mal y la tengo que llevar con el médico porque mi esposo no puede y que no sé qué y que bla 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 entonces pidió permiso uno o dos días algo así creo que un día creo que el viernes porque pues no se trabajaba el sábado ni el domingo entonces pidió el viernes y ya y pues tómala que no se va yendo a Disneyland con la familia con el esposo y la hija y la hija bien enferma pues obviamente al final de cuentas vas a tener algún algún contacto alguna persona se enteró vio la foto y pues ahí va siempre va a haber chisme y fue y le contaron y puta un regañadón pero regañadón regañadón de esas de las de que pues hasta ajuste de creo que de salario castigo algo así no me acuerdo muy bien cómo terminó la cosa pero ahora imagínense con qué cara esta persona esta señora iba a ir a pedirle permisos al director de ingeniería entonces ahora nosotros porque lo tiene que aprobar primero ingeniería y después recursos humanos porque recursos humanos pregunta ey a dónde van a ir tus muchachos o a dónde van a hacer esto ah ok justificado bla se lo merece o no se lo merece entonces nosotros íbamos con el ingeniero Iván y oye Iván pues y luego aparte éramos dos o sea dos ingenieros que no iban a estar esos días entonces oye Iván pues sabes qué pues tenemos este viaje porque ya lo hacíamos antes de entrar a trabajar a Samsung tenemos este viaje y pues queremos seguirlo haciendo siempre es por estas fechas bla 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 obviamente con anticipación se le menciona y ya llega el momento de la fecha para que te firmen tu permiso y ya llegas oye pues sabes qué este pues ya ya llegamos este no pues sabes este sabes qué ya viene nuestro viaje es un festival de música electrónica en Las Vegas bla bla pues si necesitamos por lo menos un día para manejar otro día para venir de regreso etcétera ah ok están haciendo su chamba no dejan ningún pendiente va y así nos aventamos cinco años cuatro o cinco años pidiendo permiso hubo una vez donde sí este tratamos de pedir permiso para ir los dos juntos a Coachella pero desafortunadamente era temporada muy alta este las fechas donde es Coachella que es diferente a las fechas donde se hacía este IDC Las Vegas entonces no pues que y sabes qué es que ustedes dos traíamos aparte proyectos muy importantes entonces y es que se me van a ir los dos necesito que por lo menos esté uno no se me vayan porque van a quedar estos pendientes y la verdad y nosotros a ver vamos a ver Coachella es de dos semanas y que no sé qué tú vas a ir la primera semana yo voy a la segunda semana bah nos pusimos de acuerdo mi hermano y yo y ya fuimos hablamos con con el ingeniero Iván entonces este ya ahí no pues sabes que Iván pues danos el permiso pero pues danos danos ese permiso a uno una semana y al otro la otra semana perfecto no que bueno que se pudieron acomodar así bla 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 no se va a despedir el trabajo los proyectos que traen ahorita porque son importantes y si los necesitamos bah y si o sea esa flexibilidad y esa apertura cuando trabajas bien cuando trabajas honestamente cuando dices a dónde vas qué es lo que haces no tienes que esconder nada te da todos esos beneficios de que la gente confía en ti y sabe que lo que estás haciendo y mientras no descuides tu trabajo te va a beneficiar van a buscar la manera de que sabes que fulanito me está trabajando bien pues vamos a hacer todo lo posible porque pueda disfrutar un poquito de su tiempo libre de sus vacaciones etcétera y acomodarlo obviamente sin repercutir en el trabajo entonces este ingeniero el mero mero de como se dice de Samsung pues les digo me dio muchísimo gusto verlo ahí empezamos a echar carrilla pues ahora el favorito es Pedro y me empezaba a decir que me chirrafa te ves bien feo te ves acabado te ves más gordo te ves cuando pues en realidad yo me siento bien y siento que me veo muy bien o sea en realidad Pedro está más torito más llenito porque él hace muchas pesas y yo inclusive he estado haciendo pero pues la carrilla ¿no? que no te no te deje ¿cómo se dice? que no te dejes caer por traer por ser emprendedor y el Pedro pues es que se levanta tarde y que es un huevón y que no sé qué y pues ahí agarrando cura y pues riéndonos este divirtiéndonos este a a a más no a más no pueden entonces les digo fue una experiencia muy bonita ese ese after donde vinieron varios ingenieros a la casa y pues me tocó verlos les digo compañeros de por lo menos cinco años trabajando con ellos y pues el ingeniero Iván también me recuerda una frase que yo creo que si en algún momento tengo que regresar a Samsung a trabajar a maquiladora voy a tener las puertas abiertas porque él me lo dijo si en algún momento te llega a fallar el emprendimiento o lo que quieras o necesitas este pues regresar sin duda échame una llamada y vas a tener las puertas abiertas yo me encargo de ver cómo hago que pueda regresar a Samsung entonces es algo que aprecio mucho esas palabras sobre todo que me las dio de aliento cuando uno iba a empezar a emprender y pues está esa incertidumbre de que chin si me va a ir bien el primer año o dos años pero bueno aquí estamos ya cumpliendo cuatro años con el emprendimiento y pues solamente queda agradecer a esas personas que tuvieron la confianza que me ayudaron sobre todo cuando estaba con la ingeniería y pues fue un buen after fue un buen after ahí yo ya no les aguanté mucho les aguanté desde que llegaron de las dos de la mañana hasta las cuatro yo ya le dije a Pedro ¿sabes qué? ahí te ves porque yo ya me voy yo ya estoy cansado tengo sueño y mañana al día siguiente tendríamos que realizar un viaje a a Valle de Guadalupe que este viaje a Valle de Guadalupe tiene que ver con la siguiente historia y con lo que pasó este fin de semana el día sábado pues teníamos una una posada una posada familiar donde pues íbamos con esta familia que conocen mis papás por medio de unos tíos mis tíos y mis papás pues se llevan muy bien ¿no? y de repente pues han estado saliendo juntos y todo eso entonces mis tíos de repente los invitaron a un evento o algo así y estaba esta otra familia esta otra pareja más que nada porque están saliendo mucho más como en parejita ¿no? mis papás mis tíos y esta y esta nueva parejita que con los que se empiezan a llevar entonces los invitaron este año una cena familiar donde pues que querían que fueran los papás los hijos y todo ¿no? entonces esta esta familia nueva pues se empezaron a llevar mucho con mis papás y mis tíos entonces ya empiezan a invitarlos a muchos que vamos a Muleje que vamos para acá que venganse a cenar entonces pues afortunadamente nos invitaron a nosotros y pues nos hicimos el tiempo el tiempo para poder asistir a esta cena con ellos porque para nosotros para Pedro y para mí era la primera vez que nos tocaba convivir con ellos a mí ya me había tocado conocerlos en un partido de los cholos porque tienen un palco y nos llegaron a invitar este y ahí los conocí brevemente porque había mucha más gente y luego también nos prestaron el palco para ir a ver a Grupo Firme con mis papás mi hermano y yo porque ellos no son mucho de música de banda entonces les dijeron oigan a mis papás sabemos que les gusta la música de banda que los tocan en Grupo Firme etcétera quieren ir nosotros la verdad no vamos a usar los lugares y nos prestaron el palco y fuimos y la verdad lo disfrutamos mucho entonces también hay un poco hay un poco de aprecio para esta familia porque han sido muy buenos con mis papás y se han llevado muy bien con mis papás han entablado una muy buena relación últimamente entonces pues ya llegamos a Valle de Guadalupe pues este este señor pues es este no es arquitecto porque no se graduó sino que él ha construido este desde cero su su trabajo su su patrimonio construir casas venderlas comprar terrenos y así se ha ido bastante que es algo que nos llegó a platicar que es muy redituable el trabajar en sector inmobiliario comprar terrenos construir una casa te salió tanto venderla tanto y así entonces nos contó que es algo que le ha funcionado porque él trabajó como un obrero pues de construcción y de ahí empezó él a hacer su patrimonio y todo lo que ha logrado hacer entonces toda la posada la posada cena familiar estuvo muy suave este contrataron a a este yo creo que era un restaurante de ahí de encenada o algo así que pues ofreció su su cena tres tiempos no una este los aperitivos una ensalada y un y un corte de carne no se cenó a gusto se cenó rico tomamos Pedro y yo andamos tomando whisky a gusto platicando todo hubo este que le llaman este la rebatinga este que lo conocemos aquí en México pero como mis tíos este son más como que agringados hicieron la versión gringa que se llama white elephant el elefante blanco que el white elephant en Estados Unidos se maneja como como este como este como esta cosa que tienes ahí que compras que dices ay voy a comprar estos desarmadores porque algún día me van a me van a servir y los tienes ahí pero nunca los has usado y ahí los tienes y son cosas que sirven pero a lo mejor para ti no sirven y no los usas y ahí los vas a tener y es algo que a lo mejor podrías usar o es algo que ahí tienes pero en realidad o a lo mejor ni es para ti o sea para usarlo pero ahí lo tienes por si algún día o por si alguien se lo ofrece entonces pues así se llama el juego white elephant y consisten de que son todos regalos buenos buenos en qué sentido pero son regalos no caros y ni muy baratos son regalos de 10 dólares pusieron el límite que al final de cuentas es eso lo que decían el white elephant el elefante de blanco es algo que a lo mejor son 10 dólares en ese regalo pero a lo mejor a ti no te sirve pero le sirve a otra persona o es algo que a lo mejor ah pues sí tiene un valor de 10 dólares pero a lo mejor no lo voy a usar ahorita a lo mejor le va a servir a mi hermano o a otra persona o a lo mejor ahí lo voy a tener en la casa para cuando se ocupe en la casa para cuando se ocupe entonces pues llevaron esos regalos y uno uno va escoge el regalo lo abre la siguiente persona tiene la decisión de agarrar un regalo nuevo o robar entonces así va se van levantando las personas hasta que todos tienen un regalo y ya todos se abrieron y pues hubo robo de regalos una vez que pasa la última persona la última persona tiene el derecho de agarrar el último regalo y quedarse con él o empezar a robar y de así hasta que todos tengan un regalo y pues bueno así fue la así fue la experiencia muy bonita muy agradable muy a gusto pues estar con mis papás platicando con esta nueva familia con mis tíos sobre todo mi tío este mi tío Enrique que acaba de milagrosamente salvarse de cáncer o sea nos platicaba de que no había explicación médica para decir por qué este tumor cancerígeno no se expandió y estaba encapsulado entonces le quitaron como esa cápsula de cáncer y la verdad últimamente ha estado muy bien y pues muy afortunados de poder hacer esta bonita convivencia con mi familia mis tíos y esta nueva familia que la verdad nos cayeron bastante bien este nos pudimos acoplar muy bien en la conversación entonces pisteando ya el resto de la noche fue pisteando pero pues es valle en valle haz de cuenta estábamos cenando a las 6 estamos cenando a las 6 y ya nos estábamos acostando a las 12 y aún así aunque digan ustedes uy que temprano pero a las 12 pero ya varios de nosotros estamos pues tomaditos a gusto no tomados así para tirarnos pero tomaditos a gusto entonces nos fuimos a dormir temprano y al día siguiente despertar con cafecito y todo a gusto y desayuno había caldo de mariscos que hicieron mis papás y pues buenísimo para un día al día siguiente no estábamos crudos porque les digo no fue una pisteada super hardcore pero cayó de perlas después de una rica noche un buen desayuno al día siguiente pues queda perfecto cafecito primero y ya luego te echabas tu caldito de mariscos pues andabas al 100 para el día pero parte de lo que les quiero contar en esta anécdota o sea de este sabadito que estuvo muy bien pues ahí cotorreando y ya cuando llegamos ahí a esta a las casas cabañas de esta familia pues resulta ser que están justamente atrás de otras ay perdón justamente atrás de una zona donde yo ya había ido esta zona o este otro lugar de cabañas de renta para quedarte ahí no tienen restaurante según yo son puras cabañitas yo ya había ido a ese otro lugar que estaba así haz de cuenta cruzando cruzando ni la calle porque no hay calle pavimentada sino cruzando pues el camino cruzando el camino literal así cruzando estaba este otro lugar donde rentan cabañas y pues salió a la conversación que pues ahí yo ya había ido no me acuerdo que estábamos comentando y y pues yo les platiqué que yo había ido ahí con este mi exnovia hace como que les gustó unos 2 3 años a una boda de amigos de mi exnovia y pues les platiqué pues que ahí había sido una boda y me dicen no a poco te tocó estar ahí cuando cuando murió la abuelita y yo sí sí me tocó estar ahí cuando murió la abuelita o sea literal ahí estaba o sea me tocó vivir todo todo lo que pasó en la boda y ya como pero como pasó no es que si nosotros nos enteramos que murió una abuelita de uno de los novios en en la boda durante la boda y sí y sí sí pasó eso entonces pues ya les conté y pues les voy a contar ustedes qué fue lo que pasó fue esta boda amigos de mi exnovia este pues la boda muy padre y todo este todo corría bien todo corría bien pero ya eran qué les gusta ya yo creo que ya era para terminarse la boda ya eran las dos de la mañana tres de la mañana o sea ya estaba muy avanzada la boda y estaba esta señora esta abuelita que no me acuerdo si era abuelita del novio o de la novia este perdón no me acuerdo muy bien pero era una abuelita de esas de las que dices esa abuelita una abuelita arriba de los 80 yo creo que arriba de los 90 porque si la veías muy viejita de esas de las que pues la tienes que ayudar un poquito y así pues o sea ya la ya la veías que sí o sea abuelita viejita ¿no? de esas de las abuelitas viejitas bonitas entonces pues de repente pues yo estaba en la mesa sentado y de repente empiezo a escuchar como un poco de alboroto no que no sé qué que la abuelita que no sé cuánto que bla bla no es que se cayó se cayó y que no sé qué pues al parecer la abuelita se había caído este cuando fue a la la pista de baile a bailar hasta eso la abuelita todavía tenía esas ganas de levantarse a bailar y todo eso ¿no? entonces no sé si era cuando iba o venía ya a sentarse o lo sé pero el chiste es que se cayó entonces ya la lograron sentar en la mesa pero se empezó a sentir mal como que se le bajó la presión se empezó a poner blanca pálida entonces ya la gente como que ya empezó que los gritos no los gritos pero así la preocupación ay que es que la abuelita que fue la lita que no sé qué que no sé cuánto y ya como que nos empezamos a parar como pues para ver en qué podíamos ayudar o qué se podía hacer entonces ahí voy yo de chismoso pues para ver qué es lo que se puede hacer porque creo que éramos de las mesas un poquito más cercas entonces nada más veo que ya como que yo nada más vi como que la levantaron se la llevaron como pudieron al carro y yo así como que con otro amigo que como que ayudó y qué pasó no güey la abuelita va súper mal y que no sé qué y que bla 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 este está malísima la abuelita y que no sé qué o sea y así me dijo no sé si la vaya a hacer y que no sé cuánto y nos acercamos al carro donde la subieron y hagan de cuenta que la subieron a la parte del asiento del pasajero y lo que yo alcancé a ver guau o sea estuvo impactante porque hagan de cuenta yo nada más vi a la señora a la abuelita y con todo y esto lo digo con todo respeto porque pues lo estoy lo estoy diciendo desde mi punto de vista y como lo vi pero yo nada más vi a la abuelita así sentada en el como se dice en el asiento de copiloto así con la cabeza hacia atrás la boca abierta y pálida 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 blanca yo en ese momento dije ya murió ya falleció la abuelita lamentablemente o sea yo o sea yo lo vi o sea no lo vimos creo que como cuatro o cinco personas y sí pues empezamos a decir no es que se ve que ya falleció no pues no le vayan a decir a los novios y que no sé qué que creo que los novios también lo vieron entonces ellos sabían como que pues ya como quiera este uno de los hijos al parecer se la llevó y pues todo y pues a conseguir médico pero en dónde estás en Valle de Guadalupe es literal un valle este rural es un valle rural entonces lo más cerquita quedaba encenada pero aún así aunque sea encenada es un trayecto de por lo menos 30 minutos y si es llegar al hospital o alguna clínica son 45 minutos en lo que lo encuentras en lo que sabes que alguien te puede atender a las 2 3 de la mañana 2 3 de la mañana entonces sí ya después este al final de cuentas pues al día siguiente había posboda tornaboda donde pues iba a haber banda creo y desayuno y todo eso pero pues nada todo eso se cebó nada no se pudo no se pudo llevar nada a cabo de eso este llegamos ahí nada más para darles el pésame a los ¿cómo se dice? a los novios porque sí se había confirmado que sí había fallecido desde que la habían subido al carro al parecer ya se habían dado cuenta que había fallecido la abuelita al parecer creo que fue un ataque un golpe cardíaco pues por la caída y todo eso se le aceleró el ritmo todo y pues le dejó de funcionar el corazón ¿no? un paro un paro del corazón entonces pues muy lamentable situación pero pues este también este salió pues ya parte de lo que me decía mi exnovia era de que traían un historial muy feo o sea como que creo que desde pandemia habían tenido a gente falleciendo o sea les falleció gente durante pandemia y después pos pandemia que por eso su boda se había ido atrasando creo que también falleció otro no sé si abuelo o abuela de otro de los novios creo que tíos o sea o hasta los creo que alguien algún alguno de los papás incluso la verdad con todo respeto no sabría decirles este con ciencia cierta como estuvo pero hubo varios familiares de esa familia que fallecieron y por eso habían estado aplazando las la boda y pues llega el día de su boda y en día el mero día de su boda fallece la la abuelita ¿no? entonces este pero bueno al final de cuentas uno de los comentarios fue de que bueno por lo menos como que si les digo esto con todo respeto pero pues es de esos abuelitos que dices ya está o sea está a nada a nada de de ya irse y como que pues había resistido lo más que pudo y pues lo resistió para ver a pues a sus nietos casarse les digo no me acuerdo si era del novio o de la novio pero como que se cumplió su su objetivo de su último objetivo su último deseo de ver que hubiera una boda y poder disfrutar de la boda con la familia entonces pues ni modo le tocó le tocó en en fallecer en ese momento pero pues bueno son de esas anécdotas que dices ay este que mala onda pero pues si salió al tema porque yo quedé impactado como que oye aquí al lado a mí me tocó venir hace unos años y que falleciera la abuelita de los de los novios no coincidencias y ya por ya por último parte de esta historia pues me acuerdo de mi abuelito Rafael en paz descanse ya varios años este no estoy seguro cuántos años ya falleció pero ya van algunos pues que también él pues poco a poco fue fue este fue bajando su calidad de vida como cualquier otra persona como cualquier abuelo como cualquier abuelito de esos de que de repente pues este pues va perdiendo la vista él fue soldador mucho tiempo trabajó mucho en construcciones entonces era 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 soldador entonces pues parte de eso del en su momento pues del equipo y todo eso pues le afectó la vista perdió la vista este ya sus últimos años pues no los vivió este viendo pero pues hablabas con él y era una persona muy lúcida muy atenta hasta que de repente pues te llega te llega el bajón este de repente pues ya no podía caminar tenía que usar pañal y todo eso pero pues ahí estaba ahí estaba en la casa de Tecate junto con mi abuelita que pues lo cuidaba lo cuidaba bastante mi abuelita pues todavía vive pero mi abuelita lo cuidaba bastante y ahí estaba mi abuelo y lo veíamos hasta que de repente pues llegó el momento que yo creo que nadie quiere que le llegue cuando pues oye ya está en las últimas tu abuelito Rafael y vayan como puedan y pues así así se le avisó a la familia y y pues ahí vamos todos o sea cuando podíamos íbamos y fueron una fueron unas dos semanas que prácticamente hasta él ya había hecho las paces y todo o sea ya era de que de que creo no estoy tan seguro pero creo que ya era de que ah pues lo podemos llevar al hospital pero para que esté pues bien conectado y todo eso y pues creo que no aceptaron creo que él él dijo que prefería pasar los últimos días o las últimas semanas en el como se dice en su casa y pues viendo atendiendo a su familia y todo eso entonces pues llevaron al padre y todo para que se confesara los últimos deseos sus últimas este este sus últimas palabras prácticamente y pues de ahí no se aguantó mi abuelo no se aguantó no estoy tan seguro pero fácil yo creo que unas dos semanas no se aguantó desde que se anunció de que ya son los últimos días vénganse quien pueda vénganse quien pueda pues ya a verlo y pues vino familia de Mexicali de Sinaloa de La Paz de de Estados Unidos de todos los lugares y él pues este pues lo recibía recibía como se dice nos recibía yo me acuerdo que yo me me senté con con él y pues hablar y era una persona de que o sea en sus últimas le hablábamos mi hermano y yo Pedro y yo le hablábamos y sabía quién era quién te agarraba la mano y sabía quién era quién y les estoy diciendo una persona que que ya estaban las últimas que no podía ver y sabía quién era quién de sus nietos entonces pues este fue una fue una experiencia bonita en ese sentido de que pues nos reconociéramos pudiéramos haber entablado una última cómo se dice una última conversación bonita y significativa donde pues todavía te reconocían y les digo les comento esta parte personal porque me recuerda mucho a lo de la abuelita que falleció en la boda porque también siento que es como que el objetivo ese a veces en las últimas una persona no se quiere ir hasta cumplir su deseo de ver a la mayor cantidad de gente posible o el objetivo en este caso de la abuelita ver a sus a sus nietos casándose yo creo que parte de lo de mi abuelo que nos aguantó mucho sus últimos días fue que este que quería ver a todos sus nietos quería ver a todos sus nietos y yo creo que si lo vio creo que por ahí solamente un nieto no lo pudo ver pero pues este estaba en cuestiones este muy complicadas para poder irlo a ver a Tecate pero yo creo que vio a todos creo que vio a todos y si fue de que como se dice como que así de que llegó creo que algún sobrino primo sobrino alguno de esos familiares tantos familiares que tienes que ni te acuerdas de ellos creo que llegó el último se acordó de él habló con él y al siguiente día bye o sea pero vio a infinidad de gente que lo quería tanto 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 entonces yo siento como que fue este como se dice que si fue eso pues el aguantar ver a la mayor cantidad de nietos posibles y de bisnietos porque ya tenía bisnietos entonces yo creo que eso fue parte de su objetivo como que quiero hablar y quiero ver a mis a mis nietos a mis bisnietos y a la mayor cantidad de ellos posible entonces fue algo bonito por ahí también mi mamá este tiene una experiencia muy bonita con él que de repente creo que el soñando dormido pues o sea de repente se ponía a hablar de que estaba viendo a sus hermanos a su mamá a su papá entonces este algo algo complicado el tema de la de la muerte pero a veces pues muy bonito ¿no? entonces este pues ahí lo tienen ahí lo tienen una experiencia este que lleva una cosa a la otra y todo eso pues de eso se trata este este podcast yo poderles compartir mis experiencias algunos temas algunas este narraciones opiniones comentarios que nadie pide ¿verdad? este pero ahí lo tienen este vamos cerrando con esta con esta anécdota bonita bonita este y espero que les haya gustado y pues nuevamente agradecerles a toda la gente que está viendo el podcast la verdad estoy sorprendido porque la el primer podcast en youtube el primer episodio tuvo 40 views este y pues va creciendo todavía y con una reproducción de horas impresionante o sea la gente no nada más la está picando play sino que lo está escuchando y está pasando una gran parte del podcast escuchándolo y también el segundo episodio yo dije bueno pues por lo menos lo mismo o un poquito abajo no me aguito porque pues era el primero y no el segundo hizo lo mismo en el mismo tiempo que hizo el primero hizo 50 un poquito más de 50 views e igual gente si se está quedando a escuchar una gran parte del podcast entonces espero la verdad que este tercer episodio pues sigue incrementando los números y que vayamos creciendo este poco a poco de corazón les agradezco por ahí si tienen chanza este de algún comentario algo que les haya gustado algo que quiera llegar a fondo alguna anécdota en específico de las que voy diciendo y que a lo mejor siente que les faltó un poquito de explicación y todo eso déjenlo en los comentarios sin ningún problema y recuerden también ya está el podcast se está subiendo a Spotify se está subiendo a Amazon y se está subiendo a Apple Music por si ahí son de las personas que prefieren nada más escuchar a ver el video pues estamos en esas plataformas y nada muy contento muy feliz de haber hecho este tercer episodio del podcast El Gemelo Malo yo soy DJ Raph y nos vemos la siguiente semana Chau Chau